qué tal como todos bien 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 muchachos oye contento contento de verdad oye pero tuviste el programa localiza de terreno el programa de los domingos fenomenal tremendo elenco 2014 que tienen ahí muy bueno muy bueno oye presión chileno presión hoy por eso está fenomenal y ahora si usted quiere seguir viendo más espere el próximo domingo por el canal 57 lo esperamos oye oye pero no se preocupe no la voy a enamorar quiero conservar a su manera sencillamente compañera